Por una difícil situación atraviesan los comisionistas de la isla de Cozumel y es que en las primeras semanas de lo que se considera temporada baja no han tenido los resultados que en años anteriores, lo que ha causado su preocupación. Al respecto, el secretario general de los comisionistas, Rogelio Chanájera, señaló que esto en gran medida se debe a la poca promoción del destino que siempre ha sido parte fundamental de la derrama económica que se tenga en estas temporadas. Bueno, la semana pasada estuvo bajísimo, estuvo por ahí el 50% y pues como este, y esta semana pues ha habido algo de movimiento, este, el lunes no hubo crucero, estuvo muy crítica lo que son las ventas y el martes se llegaron los que estaban pendientes y pues también como siempre, como siempre, hay gente, hay mucho movimiento pero pues la mayoría de la gente ya hicieron su compra en el crucero y son pocos los que, los que, los que compran aquí pero afortunadamente ha habido algo para, para todos nosotros, ¿no? Tanto para los que rentan vehículos, para nosotros como sindicato e igual para los, este, para los compañeros taxistas, ¿no? Que igual tiene algo de movimiento que afortunadamente pues eso es, es bueno para todos nosotros. Bueno, el año pasado en, hablamos de septiembre, de septiembre concretamente estuvo mucho mejor, este, este año ha sido un poquito más bajo que el anterior, esperemos que octubre estuvo muy bajo el año pasado y pues estamos viendo que ahorita hay un poquito más de movimiento, ojalá que se mantenga así, yo pienso que así va, va a ser, ¿no? Recordemos, si no me equivoco, en la primera quincena de noviembre viene la temporada de cruceros, pues ahí sí vamos a, a, a reponernos de las, de las bajas temporadas que tuvimos entre lo que es a finales de agosto y septiembre. Pues definitivamente necesitamos, este, más promoción para la isla, este, eh, eh, turismo, sabemos que pues está poniendo su granito de arena, pero pues, este, no es por demás también que pues, que haga un poquito más de esfuerzo porque pues, eh, consumir depende al 100% del, del turismo, ¿no? Y entonces, este, por nuestra parte como sindicato, no estamos dando lo mejor de, de nosotros para el turismo para que regrese nuevamente a, a la isla. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!